Ahora nos encontramos con el papá de José Fermín, Miguel Fermín, que él nos va a contar parte de la historia de él. Cuéntanos de este muchacho, de niño, cuando usted iba a verlo a él, ¿cómo era él? ¿Cómo se comportaba él? Lo primero que te diré, que a veces yo soñaba desde joven, que si alguno de Dios me daba la oportunidad de tener un carón, como yo jugaba, yo quería, como, la suerte de que ese hijo, el camino a lo que salga, el pelotero también, como yo jugaba, y dio unos premios con él. Mira, yo creo que él desde que nació, le gustaba la pelota, porque lo primero que nosotros hicimos fue comprarle un bate, un bate de plástico, con una pelota plástica, para que se entretuviera, pero le cogió tanto amor que se puso loco, él, el muchacho andaba como rojo en la cama, haciendo swing en la cama, dándole a todo lo que encontraba en el medio, y rompiendo, rompiendo cosas. Y cuando usted se da cuenta que su hijo tiene un potencial para ser pelotero, que usted dijo, bueno, yo creo que sí, que mi hijo va a ser, va a ser bueno. Sí, tú sabes, a medida que él fue creciendo, más o menos cuando tenía cuatro años, o cinco años, a mí me gustaba ver los juegos de Grandes Ligas, entonces él me buscaba y se ponía conmigo a ver los juegos, y él veía a los peloteros dándole a la pelota, cogía su batecito y comenzaba a darle a todo el mundo, que tenía uno que pagar, tú sabes, como un muchacho al fin, inquieto. Entonces me fui dando cuenta de la habilidad que él tenía, y como que me surgió una idea. ¿Cuál fue? Buscar una pelota de goma. Una pelota de goma me surgió así, como que Dios me iluminó. ¿Eso fue Dios que le dio esa idea? Sí, la dejé caer un día a la pared, y vi como la destreza que él tuvo. Como la habilidad. Sí, parece que él viendo los juegos, vio, y me di cuenta de la movilidad de los brazos, de él, al buscar el rol. ¿Alguien estaba niñito? Sí, como cuatro años tenía. Wow. Entonces que yo dije, lo llamé un día y me puse a darle la pared, incluso le doy ese consejo a todo padre que tiene un niño, que yo creo que la mejor práctica, el inicio de la práctica para un niño de esa edad, coja una pelota de goma y póngase en la pared y déjesela caer. Claro, él no la va a parar, pero los niños son hábiles y astutos. Ellos buscan la forma de buscarle el bound, como dicen, a la pelota, y poco a poco, yo seguía dejándosela caer, y él seguía, se le iban, pero él buscaba la forma de cómo, yo no fui dando cuenta de la habilidad cuando él comenzó a buscar, busca por aquí, busca por allí, y me di cuenta que, que el muchacho tenía. Pero usted era bueno también jugando. Sí, yo tuve buenos tiempos, yo me defendía bien. ¿Qué va a ser yo en estos tiempos? ¿Qué usted lo ha pensado usted? ¿Lo habían firmado? Bueno, yo, todo el mundo lo decía, claro, tuve, todo el mundo tenía mucha habilidad, para conectar la pelota, correr, y bueno, tú sabes, eran otros tiempos distintos a los de ahora. En el tiempo mío, todo el que me conocía decía que yo iba a hacer un grande liga. Pero, tú sabes, muchachos de campo, no había forma. Era unos tiempos difíciles, que era difícil jugar. Entonces, ¿cuándo te lo inscribe en una liga a jugar béisbol? Bueno, cuando yo pensé que ya él tenía la habilidad posible para ingresar a una liga, me dirigí a un amigo que tiene una liga que se llama Loli. Entonces, cuando lo llevo, hablo con Loli. Te voy a hacer una historia que nunca le he hecho. Claro, adiós. La primera vez, cuando hablé con Loli, era viernes y me dijo, llévalo mañana. Viene una liga de Mao y hay que buscar 300 pesos. Wow. Yo le dije, no hay problema, Loli. Yo lo que quiero es que mi hijo participe y se involucre en ese ambiente. Cuando voy, lo llevo a las 8 de la mañana. Yo tenía alguna responsabilidad, lo dejé allá y fui a buscarlo a la una y media de la tarde. Cuando voy, que él me vio, se mandó de una vez donde mí, para darme las informaciones del juego. Digo, papi, me ha ido bien. Oh, mi primer día, creo. Sí, yo dije, bueno, tienes que irte bien porque tú eres bueno. Le digo, ¿y cuántos juegos? Tres juegos he jugado. Digo, yo dentro de mí, caramba, tres juegos. Ah, pues el muchacho ha cogido como diez turnos. Le digo, ¿y cuántos días ha dado? He dado dos y en tres turnos. Digo, no, 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 espérate. ¿Cómo así? En tres juegos, tres turnos. No, no, espérate, déjame investigar esto. Cuando... Tú no sabes qué era. Que tenían 15 gente bateando. Wow. Y los juegos eran a cuatro innings y a 15. Ah, no, pero era un turno. Yo dije, ay, no, no, pero espérate, así no. Entonces hasta él mismo se desencantó porque yo dije, entonces yo dije, no. No, no, así no. Eso no es lo que yo quiero. Claro. Yo lo que quiero es que participen más. Entonces, entonces fui a una liga que le dicen del Tennis Club. Participaban niños, me dirigí allá y me involucré en la liga. Pero con mi segunda intención. Usted se involucró en la liga. Se involucré en la liga. Me involucré en la liga. Para usted mismo poner la atención a su hijo. Claro. El presidente era mi amigo, Carlos Juan Moro. Y yo me puse a participar junto con él. Yo allá dentro de la liga y formamos un equipo. Un equipo. ¿Usted le daba práctica también a su hijo? Claro, claro. Siempre que yo, siempre que yo jugaba me lo llevaba. Y llegaba temprano para que me dé tiempo de darle sus prácticas a él. Le daba roll y lo ponía a batear, parábamos. Porque ya él de chiquito sabía parar. Y se ponía a parar conmigo. Y ese fue el desarrollo de él. Y a medida que, tú sabes, pelotero se hace en la marcha. Claro. Con las prácticas. Las prácticas, las pruebas, las pruebas, las pruebas. Pero sí te digo, él desde pequeño, yo me di cuenta era bueno. Que lo visualicé. Que es lo que tenía. ¿Usted descubrió ese talento? Claro. Yo vi la habilidad que tenía. El talento que desarrollaba poco a poco. Y poco a poco, pues me fui dando cuenta que el muchacho tenía. Y cuando, cuando le dieron esa noticia a usted, que él es un profesional y algo. Bueno, yo estaba solo. Yo lloré. Las lágrimas. Claro. Porque me puse a pensar. Caramba. Después de tantos sacrificios, Dios nos dio la oportunidad de lograr esa meta que nos propusimos. Todavía, nosotros vamos por metas. La última meta, tú sabes cuál es. Claro. Llegar a la gran. Pero hasta ahora él la cumplido bien. Claro. Entonces. La hemos logrado poco a poco con la ayuda de Dios. ¿Usted ha ido a verlos jugando? Sí. Claro. Porque cada vez que yo puedo. Incluso yo he ido a clínica. Ah. No sé. El año pasado yo estuve allá y fue lo más emocionante. Habrá uno de esa experiencia. Usted viendo a su hijo ahí jugando. Mira. Sí. Allá pasó. Lo que nunca. Yo creo que eso fue un sueño. Ajá. El primer día que nosotros llegamos a clínica. Recuerdo. Era. Era lunes. Él estaba libre. Cuando llegamos al hotel, él se fue con nosotros. Y una hermana a hotel. La hermana de él, al día siguiente cumplía año. Cumplía año. Sí. Y le tocaba juego a él. Y le tocaba juego a él. Y le tocaba. Y le tocaba. Y le tocaba. Le tocaba. Ella. Lomold. Un año. Ellos. Que venganos de. Un año. Total. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias!